Anthony Hopkins tiene a la venta la mansión en la que lleva viviendo casi dos décadas en Malibú, con el fin de mudarse a una vivienda más cercana al centro de Los Ángeles. El precio del inmueble es de más de 11 millones de dólares. La famosa serie de Netflix, Atypical, ha sido renovada para una cuarta y última temporada. Los episodios finales llegarán a la plataforma digital el próximo año y los fieles seguidores de la producción ya están ansiosos de verla. Katy Perry agradeció a los bomberos por ser los primeros en responder en todo el país y arriesgar sus vidas todos los días luego de que ellos llegaran al set de American Idol, a revisar una fuga de gas y verificar que todo estuviera en orden. Ricky Martin quiere que su música tenga un mayor impacto y es por eso que su próximo álbum está influenciado por su Puerto Rico natal. En la producción llamada Movimiento, contará historias de personas que no han sido escuchadas en su país.